La Juventus podría fichar al central de la cantera del Real Madrid, Rafa Marín, el defensa que tiene 20 años está teniendo bastantes dificultades para poder hacerse con un hueco en el primer equipo ya que hay centrales de muchísimo nivel como Rudiger, Alaba, Militao, Nacho, hay muchos jugadores en la zona defensiva y pues bueno, estaría teniendo problemas para subir al primer equipo y parece que ya se empiezan a interesar por el club es grande porque ha demostrado en el Castilla un nivel brutal y es un jugador que tiene un futuro tremendo pero bueno, se dice que en el Real Madrid no quieren dar salida al Castilla, están blindando a muchos jugadores como Sergio Arribas como el propio Antonio Blanco, jugadores de un nivel que ya están para jugar en primera división y lo quieren mantener en el Castilla la próxima temporada subiéndolos de vez en cuando al primer equipo para que el Castilla ascienda a segunda división que es el objetivo principal del Real Madrid para que los jugadores de la cantera se puedan formar mejor y llegar ya al primer equipo con un mayor nivel y después de haber competido en segunda división que hay mucha diferencia con primera RFE así que el Real Madrid no se va a poner fácil para salir a Rafa Marín quieren mantenerlo la próxima temporada y seguramente suba en varias ocasiones al primer equipo porque es un jugador que ya tiene que ir cogiendo minutos en primera en Copa del Rey se puede dar también oportunidades y se le tiene que ir dando oportunidades también en algún que otro partido importante porque es un central que tiene bastante futuro y yo creo que el Real Madrid tiene que empezar a dar minutos a estos canteranos que te pueden ahorrar muchísimos millones en fichajes que al fin y al cabo seguramente si Rafa Marín estuviera en un Borussia y demás ya valdría muchísimo dinero porque habría jugado muchísimo en el primer equipo